Ay, verás, cuando yo era jovencita, no era tan remilgada como ahora. Y me dejé embaucar por un hombre casado, que me dejó embarazada. ¿Qué? ¿Antes de conocer a mi padre? Benito solo fue un alma de Dios que me devolvió la honra. A ver, que yo me enteré, madre. ¿Entonces mi padre no es mi padre? Me atreví a juzgar a Carmen, porque en el fondo me estaba juzgando a mí misma nunca. Nunca me perdonaré haber pecado así. ¿Pero y entonces quién es mi padre? ¿No lo sabe o no me lo quiere decir? Sí. Lo conocí en Toledo. Cuando trabajaba de camarera en un restaurante, era un viajante de productos químicos de la fábrica. Estuvimos viéndonos un tiempo y cuando me quedé en estado, se lo dije y desapareció. Menudo sinvergüenza. No lo he vuelto a ver. Por lo visto, el nombre que me dio no era real. Benito supo ser para ti el mejor padre. Sí. Lástima que muriera tan pronto. Pero madre, ¿cómo me ven usted con todo esto ahora? ¿Serás capaz de perdonarme? Pues sí, no sé. Si usted hizo eso, sería porque estaba enamorada, supongo. Pero ¿y por qué me ocultó esto tantos años? Si decides echarme de tu vida, bien merecido me lo tendré. ¿Pero y quién es mi padre? ¿Dónde está? Tendría que ir a buscarle, no sé, madre. Mire, esto es demasiado. ¿Quién?